Bueno, nos tocó el monos. Vamos. ¡Que vuelva Apache! ¿Se acuerdan de Apache? Fue hace mucho. Uy, birmano chino. No puedo. Complicado el matchup. Este es un Azimun, básicamente. Bueno, después del Inca Bengali, creo que podemos llegar a ganar un birmano chino. ¿Igual el mono con chino vendrá súper agresivo? Yo creo que debería aprovechar la CB, ¿no? ¡Le ganaba Kire en sub! ¡No! ¿Cómo vas a decir eso? Pero si a Kire le tiene el number one en Twitch, me parece. ¿Qué haces, Baxter? ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? Te tengo que mandar la remera, Baxter. Voy a ver si lo hago el miércoles ya un día hábil. Me tengo que acordar. Después te aviso si necesito más datos. El miércoles charlamos. Saladito el Luchoski está, ¿eh? Siempre ganaba el gran Apache, pero el gran Apache desapareció en los dos meses. Creo que duró dos meses y se fue del stream nunca más. Ni un hola. Tiró mucha magia y se fue. Y nos abandonó rápido el gran Apache. Lo extrañamos, pero bueno. Igual sigo con la ley. Y ahora no sé en qué andará. ¡Aguante el kick, papá! ¿Cómo va eso? ¡Aguante el kick, papá! Encima el bot league ya lo dice. Está buenísimo. Apache, ¿te acordás, Subis? Hace mucho que no aparece. Sigue muy de lejos el ley Subis. Fue uno de las personas que me insistió en volver, en que streameara, me acuerdo. Uno de los primeros. Fue uno de los primeros moderadores también del canal. Qué grande, que grande Subis. Hace rato que no lo vemos a Subis. Me hubiese encantado que aparezcan y se copen con esto. Me ha salido levantando ahí, jamás. ¡Qué! Vamos, trabalindo. Confío en vos, che. Y loquillo. ¿Se acuerdan de loquillo? Loquillo. Che, este miércoles empezamos los desafíos, capaz, ¿no? Podríamos volver a los desafíos este miércoles. Vamos a hablar. Apache, Capech, Alberto, Samin. ¿Se acuerdan de Samin? Bueno, Samin todavía a veces está. Pero... De Capech, ¿se acuerdan de Capech? Son todos personajes de la pandemia allá. Tengo recuerdos de... De personajes que desaparecieron después de la pandemia, me parece. Y después de los Nyx de Trovo también, ¿no? Kik debería hacerme VIP en toda su plataforma. Y la verdad que te mereces un VIP con ese Nyx, ¿eh? Pobre Capech. Es verdad. No, pará, pará. No lo masijé. Le dije, ¿por qué te pones Capech? Está todo el mundo hablando de Capech. Ya me llego, ponete otro Nyx. Sé otro un poco más original, hijo de puta. Eso le dije y el pibe nunca más lo vimos. No, no fue nada personal, simplemente que era todo Capech. Me voy a poner y voy la próxima vez. A ver si tengo 20.000 personas en Kiki y me compro una Ferrari, amigos. Y le digo, un piacher impiú, ingeniero. ¿Cosa? Diego la bolenera. ¡Nera! No fue más agresivo. ¿Cómo te gusta Tonga? ¿Cómo te gusta exagerar Tonga? Bueno, podría abrir hombre de arma, ¿no? O no, la china, no sé si me gusta. ¿Cómo te gusta exagerar? Vamos bien, chau. No, 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 no. Es un buen árbol. Vamos a intentar la joder. Se están haciendo la gran wall. No sé si me conviene directamente boomear. Está moliado, chico. Vamos al otro lado. Además me conviene, ¿saben qué? Y robo, linde, monjes y tijeros. Ah, en el árbol ya se cierra. ¿Qué es la de donde puso? Un pequeno espíritu. Es una chisme escucha. XTRV Un pequenos. Un pequeno. Un pechito. Un pequeno. Un más. Un pequeños. Un pechito. Un más sueño. Un pequeños. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Si no te puedo. Bien. No, no estoy sin. ¿Qué quería? ¿Qué quería? ¿Cómo la tuya? ¿Qué quería? ¿Qué quería? No, 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 no se lo hagas me trae el control ¿me traes? ¿y son? que sí se lo hagas ok, la pierna No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está el agujero? ¡Ahí está! 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 ¡¿Es Sp gäller de olhos?? ¿Puedo ir para oír? ¿Puedo ir para que où sea el sufrio? ¡¿Pero ser interests?! ¿Es? ¡¿Es SpНетle No يار 24 horas? Yo no tengo ¿No puede ir para Schipuch? ¡¿EsEng Simon, no puede part de Schipuch? ¿Al vez no amigo?... ¿Rayo no? ¿L socio de los esp Gentlemen watching? No, 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 no Vale, estoy enorme Ah, regalé ahí un pez entero Como de que que entre No, 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 no No, no, no Ah, eso es lo que me hacía ¡Suscríbete! 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 ¡Tremendo de lo que digo mal! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!